Quedan poco más de 24 horas para que, por fin, tenga lugar la entrega de los premios Princesa de Asturias. Como cada año, Oviedo se va a vestir de gala para celebrar unos actos marcados a rojo en el calendario de la Casa Real y que van a comenzar este mismo jueves 21 de octubre. Tras partir rumbo a Gales para hacer frente a su primer curso en el internado UWC Atlántico Let's de Gales, la princesa Leonor va a reaparecer este jueves en Oviedo para estar presente, por primera vez, en el concierto previo a los premios Princesa de Asturias junto a su hermana, la infanta Sofía, y sus padres, los reyes Felipe y Leticia. Un acto con el que van a dar el pistoletazo de salida a los festejos por los galardones, que este año llegan repletos de cambios. Además de volver al Teatro Campoamorras un 2020 en el que no se celebró en este lugar por la pandemia del coronavirus, los premios Princesa de Asturias van a contar con una ausencia muy importante, la de la reina Sofía. Según ha publicado El Español, la abuela de la princesa Leonor no va a acudir este viernes 22 de octubre a las 6 de la tarde debido a que tiene previsto viajar a Atenas para acudir el sábado a la boda de su sobrino, F. Filipos y Nina Flor, el hijo menor de Constantino y Ana María de Grecia. Por lo tanto, esta va a ser la primera vez en la historia de los galardones que la reina Sofía no se sentará en el Teatro Campoamor, ya que ha acudido desde su primera edición en 1981. La madre de Felipe VI incluso estuvo presente en los premios del año 2020 y también recibió todo el cariño de su nieta Leonor en su primer discurso público, que tuvo lugar en el 2019. Junto a la ausencia de la reina Sofía, la princesa Leonor se va a convertir en la auténtica protagonista del evento. La hija de los reyes Felipe y Leticia siempre luce su mejor versión en los premios Princesa de Asturias, en los que protagonizó su primer discurso público en el año 2019. En esta ocasión, la heredera al trono seguro que opta por su versión estilística más juvenil tal y como acostumbra hacer en sus últimos actos. Tampoco faltará la complicidad con su hermana o los guiños a sus padres. Todos en unos actos en los que tanto la princesa Leonor como los reyes Felipe y Leticia y la infanta Sofía volverán a demostrar lo importante que son los premios Princesa de Asturias para la Casa Real Española. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!